¡Bumba! 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 Dorito, todas se pusieron celosas, dorito, las mujeres de su barrio, dorito, todas se pusieron celosas, dorito, porque los tomates de María, grande, a su marido le provoca, dorito, porque los tomates de María, grande, a su marido le provoca, dorito. Tomate como ese, no lo proba, tomate como ese, no lo proba, tomate de María, grande, a su marido le provoca. Revolución mami, lo sabes tú, oye María, sabes que te quiero. La ciudad de Olcán Las mujeres de su barrio, todas se pusieron celosas, doritos, las mujeres de su barrio, dorito, las mujeres de su barrio, dorito, la vida, a su marido le provoca, dorito, por la vida. Su barrio, tu vas en puño y te lo saca, porque los tomates de María a su marido le provoca durito. Porque los tomates de María a su marido le provoca durito. Tomate como ese, esto lo proba, tomate como ese, esto lo proba. El tomate de María, eres una afición, el tomate de María, eres una afición. ¡Sí! ¡Revolución! ¡Viva! ¡Viva! ¡La fuerza del mamón! ¡Escúchese, Flú! ¡Reviviente! ¡Y bajamos duro! ¡Alberto Flash! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Amar y Facha! ¡Ya se te gusta y está! ¡Y está! ¡Ribotur! ¡Olé! ¡Handysacks! ¡Díselo! ¡Ya! ¡Olé! ¡Olé! ¡Andy Sacks! Revolución Buenísima, eh Demasiado suerte ¡Apoya!